Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo pecador No escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos Mi Jesús Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo pecador No escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos Mi Jesús El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean que estoy loco El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean que estoy loco Bendito sea tu nombre Señor Porque mi vida has cambiado Porque mi vida has cambiado Y en este día te alabo Recibe mi alabanza Como honor grato Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecador Merecedor de alabanza Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos, mi Jesús El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque quiera que estoy loco El día en que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean que soy loco Hoy te digo santo 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 Gracias por ver el video